¿Tu pantalón es de Bibi? No, vamos a comprar para con el mismo. Hasta la próxima de Navidad, 50. Al revés, Bibi. Este, Michi. Tienes que, tienes que... Así, mira. Pero, ¿tienes que aplastar acá? Ah, está grabando ella. Ah, no, 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 no. Bueno, yo te voy a sacar. Sí, pero... Yo te voy a sacar. Yo te voy a sacar. ¿Cómo es esto? Rando, esa es de girl. Papi, esa es de girl. Deja la palabra y yo. ¿Por qué? Lo que haces para las niñas. Yo te voy. Te veo en mi cara todavía. Deja, recógense de ella. No hace que lo pise el botón y... Se va a asustar ahorita. ¿Dónde lo guardas? Ahí debajo de la mesa.